¡Torpedos! ¡No manches! ¡Qué requeteperrón! ¡Ya deberían pagarme mi chequecito! Bueno, ahorita los repartimos. ¡Eso sí que me gusta! ¡Me voy a poder comprar muchas pizzas y hamburguesitas! ¡Qué grande que es el tortas! ¡A los lados! ¡Ah, caray! ¿Qué te pasa? Pues sí, finalmente ha llegado la cámara de eliminación, donde tendremos 5 combates, 2 cámaras de eliminaciones, muchos campeonatos en disputa, y bueno, yo creo que no hay tiempo que perder. ¡Pues tú habla por ti! ¡A mí me encanta perder el tiempo! ¿Por qué crees que estoy aquí? ¡Uy, perdón! ¡Está fino el señor! ¡Obvio, microbio! Además, recuerda que Kiko emidiaba al chavo, y este no tenía nada. ¡Correcto, amigos míos! ¡Con la frase mítica, épica y clásica recordada, comenzaremos con la cámara de eliminación! Y vaya forma de arrancar, amigos, que con una cámara de eliminación, así es, un combate, donde 6 mujeres están buscando ir a Wrestlemania, y tenemos a la mami, Rhea Ripley. ¡Ay, mamacita santa! ¡Es la representante del Hushman Day! ¡Correcto! Y bueno, sabemos que al menos de primeras no va a entrar. Y continúan desfilando, oye, viene hasta con la misma entrada, por supuesto, Bianca Beler, una mujer que tiene que demostrar que en el ring es quizá la mujer más poderosa que existe a pesar de su tamaño. ¿Cómo que a pesar de su tamaño? ¿No sea racista, clasista, homofóbico y sexista? ¡Esta es la su puta madre! ¡Estoy morenísima! ¡No tengo texturas! ¡El Torpedos nunca se las va a poner! Una mujer que viene con una victoria de Survivor Series, amigos míos, y bueno, va a entrar por primera vez a la cámara de eliminación. Y viene la fuerza irresistible, el objeto inamovible, hablamos de Naya Jax, una mujer poderosa, tres veces campeona en parejas femenina, y que bueno, por supuesto, quiere ir a Wrestlemania. ¡Ah, caray! ¿Y cómo le van a hacer para encerrarla? ¡Esta sí que no cabe en las cámaras! ¡Jejeje! No seas grosero, oye, esta mujer eliminó ella sola a todo el equipo de Rho en Survivor Series. Y por último, pero no menos importante, al contrario, en mi opinión, y ya lo he dicho en mis predicciones, esta es mi favorita al 100%, espero no estarla mofando, pero tenemos a la recién llegada, Jade Cargill, con ese gran poder. Bueno, hoy es la primera vez que va a entrar a la cámara de eliminación. ¡Una enorme barra de chocolate grandote, jugosa, debe estar llena de calorías! Oye, ¿y esta sí que da miedo? Imagínate una guerra de gigantas, ¿eso puede pasar? ¡Jejeje! Es muy probable. Y bueno, sabemos que estas cuatro mujeres están encerradas, por lo cual, bueno, las que van a iniciar el combate, perdón, son las próximas dos. Siendo una de ellas, Alicia Fox. Oye, no podemos descartar a esta mujer, ha sido campeona en parejas, ha sido campeona femenina de SmackDown, ha sido campeona mundial de los pesos completos femeninos. Pues yo que sé, ¿a mí qué me preguntas? ¡Es la Alicia Zorrilla! Mucha gente no le tiene fe, pero esta mujer ha sorprendido, impresionado, y bueno, podría dar aquí su gran momento. Y finalmente, ábranle paso, porque viene la realeza, la grandeza, la reina Charlotte Flair. De hecho, esta mujer es la primera campeona mundial femenina, así es, en esta tercera temporada que se inauguró ese campeonato, ella terminó por estrenarlo, eso fue en el evento de Payback, si no me equivoco. Pues yo no sé si te equivocas, lo que sé es que la reinota tiene muchas oportunidades, es requete genial, es la más mejor de toda mi Erjorlandia. Hasta me trabé, de lo genial que es, es que me distraje con su espectacularidad. No te culpo, honestamente. Gracias, no lo hagas, no quiero que me culpen. Y esto ya comienza, amigos, comienza. Oye, la primera cámara eliminación de este capítulo, donde por supuesto vale aclarar que no manejamos a nadie, cualquier cosa puede pasar, y esta es una venganza, ya que en Money in the Bank, aunque nos sorprenda, Alicia Fox derrotó a Charlotte Flair, arrebatando el título mundial, y la verdad es que tuvo un buen reinado, pero bueno, tuvo que terminar con la actual campeona, la gigante, el Kim. ¡Ojo! ¿Qué responde la reina? La people quiere a Alicia Zorrilla, pero no puede con la abuelita privilegiada. Bueno, no sé, porque vean, está sorprendiendo a Alicia Fox, una mujer que ha estado desde la primera temporada siempre representando a su marca, SmackDown. Y bueno, viene la cuenta regresiva, amigos míos, un evento de locura, Elimination Chamber, aquí. Así que bueno, espero que lo disfrutemos. Y bueno, es la última oportunidad de estas mujeres. Una irá a WrestleMania y sale, ojo, la Nia Jax. Por supuesto, la que triunfe aquí estará observando, porque más adelante será una lucha por el campeonato mundial. ¡Ojo! ¡Qué enorme cabezazo! ¡Cómo se desplomó! ¡Casi que derrumba todo el ring! Bueno, la Nia Jax está al frente, vean, se unen. ¡No contra Alicia Zorrilla! ¡Míndigas racistas! ¡No abusen de la morenita! ¡Vamos, morenaza de fuego! ¡Eso la gente creen! Yo creo que el apoyo del Tortas aquí va a ser esencial, fundamental y básico, ¿no? Veamos la cuenta regresiva. ¡Uy, tremendo machetazo clásico de Charles Flair, amigos! ¡Y otra mujer va a ser liderada! ¡Ojo! Doble garra que se unen para Charles Flair y sale Bianca Belair. Oye, Bianca Belair contra Gil Kim enfrentarse en WrestleMania también es una posibilidad. Una mujer que llegó en esta tercera temporada y la verdad es que no ha hecho nada. Ha participado en Money in the Banks, ha participado en lucha por el campeonato, eso sí. Pero, bueno, estuvo en Survivor Series. Pero ella no ha destacado como tal, ¿no? Y ojito que ahorita Naya Yax la recibe muy mal. Bianca Belair no ha podido ni meter las manos y eso que entró siendo la más fresquita entre las cuerdas. Mandan a... ¿cómo se llama? Alicia Fox y es derribada con desnucadora contra las cuerdas. Mandan a Bianca Belair, pero rebota. ¡Ojo! Que le cayeron. Es que la falta de texturas termina por afectarla. Méndigo torpedos, no seas tan flojo. No sé, alguna vez les voy a poner texturas. Tal vez, con suerte, ya lo mejor para la cuarta temporada. Y ojito que llevan contra el esquinero, amigos, a Bianca Belair. Y un lazo que se termina por comer por parte de Alicia Fox. Amigos, otra va a ser liberada. Y tenemos a Ria Ripley. Así es, mami. Otra mujer, que hay que decirlo en el moniverso, pues tampoco ha tenido gran oportunidad de destacar. Ella llegó en la segunda temporada finales en WrestleMania, donde ayudó a Dominic Mysterio a atacar a sus padres, independizarse. Formó el Judgement Day con Finn Balor y todo. Pero bueno, estará un poquito perdidos en la nada, ¿no? De hecho, en el Se Viene, sus dos muchachos buscaban un oportuno al título intercontinental que no se les fue otorgada. ¡Vamos, mami! Oye, ¿le hablas a Ria Ripley o a la Mama Rhodes? No me hables de esa señora. La doña sí que me da miedo. Honestamente, yo no te puedo culpar de eso, ¿no? De momento, ninguna mujer ha sido eliminada. Y vemos a Ria Ripley con ese poder dominando a Naya Yax. Amigos, Dios, Charlotte Flair. ¡Qué enorme plancha! ¿Qué hace? Y finalmente viene, amigos míos, la poderosa Jade Cargill. Una mujer que originalmente en el Moniverso iba a participar, bueno, participó de hecho en Raw. Hizo su debut ahí y mirera que se mantuviera en esa marca, ¿no? Tendríamos aquí en SmackDown a alguien más, pero no, al final no se hizo. La gente pidió a Jade Cargill, ¿no? Y yo, honestamente, me encantaría que ella triunfe aquí y ella encare a Gale Kim en WrestleMania. Pero bueno, cualquier cosa puede pasar. ¡Ojito! Que levanta y derriba brutalmente a Alicia Fox. Seis mujeres en el ring, amigos míos. Y solo una, ¡buah! ¡Qué enorme espinza por parte de Ria! Solo una podrá esterilizar a WrestleMania. Y vean, Ria repite el castigo. Ya empiezan a eliminarse, ya queremos ver quién va a ganar. Y ojo, ¡qué plancha cruzada increíble por parte de Charlotte Flair! Lo que hace esa mujer en el ring es espectacular. La Bianca va a ir enganchando. No sé, ¿qué más lo que va a hacer sobre Jade Cargill? Sobre la gigante, enorme suplex, con cobertura de parte de Bianca la cuenta por uno. Pero no, la fuerza de Jade Cargill se hace presente. Ojalá que la eliminen para que tengan que dar como baboso. ¡Pum! Me atrevo a decir que no sería una sorpresa si eso ocurre. Elimination Chamber es un evento clásico. Y bueno, en esta ocasión, en esta temporada, le tocó ser exclusivo de SmackDown. Y creo que la marca azul, la verdad es que nos trae un par de propuestas muy interesantes. Dos cámaras de eliminación, esta por supuesto. Y más adelante, el título universal estará encerrando a seis superestrellas. En lo que es posiblemente el mejor elenco que hemos tenido en una cámara de eliminación dentro del Mou Universo. ¡Vean la fuerza! ¡Jade Cargill! ¡Wow! ¡Sacó volando a Alicia Fox! Pero es trampa, su pelo afro la amortiguó. Es como si hubiera caído sobre una almohada. La división femenina de SmackDown, hay que decirlo, está en su mejor punto. ¿Cómo podemos tener aquí a seis mujeres tan poderosas? Bueno, a cinco y a Alicia Fox. Pero todas estas mujeres dándonos un tremendo combatazo aquí en la primera lucha de este evento. Y aún nos dimos el lujo de dejar fuera a la pobre Kelly Kelly. Nadie se acuerda que ella sigue en el Mou Universo o qué. No manches, ¿pa' qué le siguen pagando? ¡Llaman de la freira espárragos! ¡Ojito! ¡Jade Cargill busca la cobertura sobre Bianca Belair y la elimina! La elimina. Vio una oportunidad y la aprovechó. ¿Por qué? ¿Quién derribó a Bianca Belair? Bueno, son cosas que no podremos saber nunca. Pero bueno, la más nuevecita, amigos, he hecho la primera eliminación. ¿Será que ella sola elimina a todas las mujeres de esta contienda? Bueno, eso puede ocurrir. ¡Pobre Bianca! La mandaron a buscarse texturas. ¡Ojo! Que levantan y derriban a Alicia Fox con quebradora. Y viene Nileaxx. ¡Derriba brutalmente a Rhea Ripley! Le aplicó, amigos, ese Samoan Drop, pero no busca la cobertura con la zapilla Samoana. ¿Por qué no lo hizo? Nunca lo sabremos. Y ojo, Jade Carril saca a Nileaxx, que se supone que es la mujer más fuerte en el ring en este punto. O bueno, ambas van a los paneles metálicos, donde hay cadenas, donde hay una parrilla metálica. El dolor, amigos, de sentir el cuerpo, la piel, los huesos chocando con el fierro. Acara, y sonó bastante rico. Déjate de hotadas, que nomás antojas si nomás no compartes tu culo. ¡Épale, tortas! No me hagas eso, que somos un canal familiar. No olvides que ya tenemos la monetización. Y ojo, arrojan, amigos, a Charlotte Flair contra la pared metálica. No manejamos a nadie. La máquina controla todo y la máquina va a decidir quién va a WrestleMania a tener su gran momento. Porque, claro, la ganadora del Royal Rumble fue la Beth Phoenix. Pero ella dijo, ¿saben qué? Yo tengo claro que quiero el campeonato de WWE femenino. Campeonato que Beth Phoenix, pues, ha hecho importante y relevante desde la segunda temporada. Entonces, ¿tiene sentido que quiera mantenerse en esa órbita titular? ¡Ojo, qué enorme! Suplex le aplicaron a Charlotte, una mujer con tanta experiencia. Campeona 24-7. Garra y Contrarona para Rhea Ripley. Y por su parte, cachetadón de Alicia Fox, amigos míos. ¿Y qué va a hacer Naya Yax? Ojo, dice, observen con alta tensión. Tremendo machetazo de piernas increíbles. Busca la cobertura sobre Rhea. La cuenta por uno, la cuenta por dos, la cuenta por tres. Y Naya Yax dice, yo no soy como esas mujeres. Todos sabemos que no. Esta está más panzona, más gordita. Entre barrigones nos respaldamos. Y ojo, levantan a Alicia Fox con el abrazo de oso. Sí se rinde Alicia Fox, amigos. Hasta aquí llegaría. Y creo que se está rindiendo, ¿eh? Creo que se está rindiendo. Y ha sido eliminada. Esto se define entre Charlotte Flair, quien justamente inició la contienda con Alicia Fox. Tenemos a Jade Carly, que fue la última en salir de la cámara. Y Naya Yax, quien ha estado dominando la lucha. Y ojo, que ella carga a Charlotte Flair, la primera campeona del mundo. Es derribada con el espinazo Samoano. La cobertura es parte de Naya Yax, la cuenta por uno, la cuenta por dos, la cuenta por tres. Y vaya final de película con mucha fuerza, amigos. Naya Yax enfrentándose a Jade Carly. Ojo, que es levantado. Silla espectacular, silla eléctrica. Y la dejan caer todo el peso de la propia Naya Yax. La cobertura, sí, 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 la cuenta por uno. Dale, la cuenta por dos. Dale, dale. Tómala, tómala, papá. Y se traba el juego, ¿no? No, no me hagas esto, papi. Vaya victoria, el triunfo. Que se lleva Jade Carly. A ver, yo lo dije en mis predicciones. Y lo digo aquí, es lo que más me hubiera gustado que pasar. Qué bueno que sucedió. Pero si no, hoy está un poquito bugueada. Pero si no, Naya Yax creo que hubiera sido una gran contendiente. La verdad es que se ha lucido mucho en esta temporada. Y vemos ahí como que se está bugueando un poquito Jade Carly. Todo le sale mal, pero se lleva una victoria y va a Restomania. Y su estrampa pa' mí que el torpedo baboso reinició el combate ocho veces. No, claro que no. Aunque hubiera sido una gran idea. Pero bueno, qué genial que esta mujer, amigos míos, va para allá. Te pido, por favor, que me des un voto de confianza. Te doy mi palabra que no reinicié el combate. No hicimos trampa en ninguna forma. El resultado, bueno, es el que fue, ¿no? Y tú ya sabes que no siempre termino por atinarle, ¿no? Aún así lo digo porque, bueno, no quiero que quede esa duda aquí. Lo genial de esto es que la máquina lo controla todo. Lo que no podemos controlar es la emoción, amigos. Porque Restomania está a la vuelta de la esquina. Capítulos 255 y 256 son el próximo evento donde SmackDown estará participando. Así que no te lo vayas a perder. Y bueno, amigos, la acción continúa. Y por favor, denle paso a una lucha de hombre de hierro durante 10 minutos. Tendremos a dos hombres buscando darle el prestigio más grande a ese campeonato crucero. En probablemente la lucha más importante que ha existido para este cinturón. Mindy, guajo, testigos, todo lo que hace es fenomenal, genial, maravilloso y espectacular. Hasta tener el pelo de mi abuelita. A ver, ese pelo de señora, hay que decirlo, y es característico en nuestro actual campeón. Y bueno, este señor quiere demostrar que él traerá ese título a la cima, a lo más alto. Ricochet dijo, tengo mi revancha, pero la quiero en una lucha Iron Man. Y bueno, tocará ver quién es el crucero definitivo en SmackDown. Y es que honestamente, amigos, es un debate que es justo y necesario hacer porque su rival es Ricochet. El calvo, ex campeón crucero. El recolino, ricocheto, ricochueco. ¡Ay, mamá por Dios! Correcto, este señor, amigos, podría recuperar el oro aquí, luego de haberlo perdido en el Royal Rumble. Y ahí vemos el campeonato en disputa. Que de hecho, hay que darle mérito a estos dos señores. Han sacado el campeonato crucero de los Se Viene, del kick-off del pre-show. Pero, ¿cómo no tendríamos esta lucha en el evento principal? Tiene que pasar, ¿no? Bueno, en la cartela principal digo, ojo que Angie Styles va al frente, amigos míos. No manejamos a nadie. El actual campeón dominando sumamente aguerrido a base de patadas. Vimos en el último capítulo de SmackDown cómo encaró a Ricochet y le dijo, este título crucero no es un campeonato secundario. No es, como se dice, un premio de consolación. Es el título más importante para nosotros. Ojo, que busca un enorme DDT. Ricochet no ha podido hacer nada, amigos míos. De momento, la puntuación es 0 a 0. Aunque las cosas podrían cambiar. Tremenda derribada de bomberos. Angie Styles tiene el remate, amigos míos. Lo levanta. Oye, Ricochet no está haciendo nada. Yo no lo estoy manejando. Estoy en mi palabra. No estoy manejando a nadie. Y viene rápidamente. Él está en Clash, amigos míos. La cobertura. Busca. No hay toque de cuerdas para esto. La cuenta por uno. La cuenta, pero no. Ricochet logra zafarse. Maldito calvo. Nomás hace que nos emocionemos. Bueno, al menos hace algo. Porque no había podido actuar en la lucha. Al menos se zafó de la cobertura. Pues a ver si hace algún punto. Y bueno, entre las cuerdas viene Ricochet. Pero Angie Styles lo levanta y lo arroja. Angie Styles dos veces campeón en parejas de SmackDown. Tres veces campeón intercontinental. Actual campeón crucero. Una leyenda del Mou Universo desde la primera temporada. Y ojo, el changuito Ricochet, amigos míos. Un hombre que participó en la serie del Mou Universo de NXT. Una serie extinta. Pero bueno, se lució ahí. Nos dio un poquito, una probadita del talento y la calidad que este hombre puede aportar. Y ahorita, en el Mou Universo principal de este canal, hay que decirlo, se ha lucido. Ya me emocioné. ¡Vamos, calvito! Bueno, yo ya di mis predicciones. En él se viene, por supuesto. Este, pero bueno, creo que aquí estamos en opiniones diversas. Y ojo, Angie Styles saca el retador, amigos míos. Y vean, el campeón se está luciendo. Es un creído. Porque si tiene cabellera y el otro está más calvo que un tomate. Ojo, doble tirante por parte del campeón. Ahí está, amigos míos. Un doble tirante con desnucador y bombazo. Con cobertura. La cuenta por uno. La cuenta por dos. La cuenta por tres. Primer punto para el campeón. Hay que decirlo. No fue nada bonita la maniobra. Pero fue muy efectiva. ¡Hurra Carrana! Con cobertura. El campeón nuevamente. La cuenta viene por uno. La cuenta por dos. La cuenta por tres. Dos puntos de ventaja para el campeón. Ella está. Si en este punto hay que decirlo. Ya no solo es el campeón. Sino es quien tiene todas las papeletas para irse con el cinturón a su casa. Eso es trampa. Mejor yo le quiero ir a J-Stilos. No, no se vale, tío. Tú dijiste que le ibas a uno. Pero bueno. Aquí le podemos ir a quien nosotros querramos, ¿no? Y ojo. Ella está. Va a buscar a Star Crash afuera en el piso. Un bombazo. Pero es invertido. Brutal. Brutal. De detener el piso. Donde la cobertura es nula. Hay que decirlo, amigos. El dolor que debe estar sintiendo AJ Styles no se compara con nada. Y ahora el retador comienza a tomar la ventaja. Ricochet sabe que se tiene que comprar una peluca. Y además tiene que ponerse las pilas. Sería una lástima que lo ocurrieran como en el M.O. Universo Real. Ojo, amigos míos. Otro está el Clash. No. En el piso y con cobertura. La cuenta por uno. La cuenta por dos. La cuenta por tres. Tres puntos. Tres puntos. Y el tiempo no va ni por la mitad. Y ojito, amigos. Ricochet acaba de sorprender al campeón. Enorme. Guillotero. Utilizando las cuerdas. Casi que lo deja fónico al campeón. Si Ricochet quiere irse con el oro, aún está a tiempo de hacerlo. No, pues está muy difícil. Porque peso tendría que ser algún punto y está demasiado baboso. Jejeje. Uy, es que cómo decirle que no. Brutal DDT que se acaba de comer. Hay que decirle, amigos. AJ Styles está poniendo el título crucero a lo más alto. Y hablando de lo más alto, no me lo puedo creer. Él busca el lazo. El lazo. El lazo fenomenal. ¿Y era necesario decirlo tres veces? Eh, sí. Por contrato tengo que repetirlo, ¿no? Y ojito. Viene AJ Styles. Oye, el combate lo podemos terminar en cualquier segundo si quieren. Está el Clash, amigos míos. Y busca la cobertura. La cuenta por uno. La cuenta por dos. La cuenta por tres. El cuarto punto para el campeón. Probablemente esté siendo un brutal squash. Pero nos están enseñando lo que es muy buen wrestling. No, más que nada por parte de AJ Styles. Quien busca la cobertura. La cuenta por uno. La cuenta por dos. La cuenta por tres. El quinto punto cinco a cero. Bueno, los milagros pueden ocurrir. Ya no le des esperanza. Ese güey aún cree que le va a crecer pelo. Ojo, amigos. La calle de ensueño no puede ser. Es una especie de cobra que le están aplicando, amigos míos. Si se rinde, esto podría ser suficiente. Pero no. Rico Cheta, amigos. Tiene la esperanza, el deseo. Sabe que le quedan tres minutos. Y va a aprovechar cada segundo para hacer al menos algún punto del honor. Yo apuesto que no hace nada. No, no, no. Yo apuesto que al menos va a recibir un par de puntos más. Ojita, amigos. Que nos va a caer el hocico. Salta. Qué enorme patada. Y es que bien estará perdiendo la lucha. No tendrá el cinturón en este punto. Pero este hombre es calidad. Donde lo pongas, contra quien lo pongas, es increíble. Pero de qué nos sirve estarlo halagando y apoyando. Si vean, se come. Otro está el Clash, amigos. Quedan dos minutos. La cuenta viene por uno. La cuenta viene por dos. La cuenta viene por tres. Y bueno, amigos, veinticinco segundos quedan. El tiempo ha pasado y Ricochet no ha hecho ningún punto. Seis a cero está perdiendo. Quedan dieciséis, quince segundos. A ver, esto podría cambiar. Ojo que Gistel se arma otro punto, ¿eh? Quedan diez segundos. Lo levanta. Creo que no le va a dar tiempo. Pero sí lo va a humillar, amigos míos. Y le va a poner punto y final. Con él está el Clash. La cobertura. Pero no hay tiempo ni para que cuente el árbitro. Porque esto ya se acabó. Vaya humillación que se comió el calvo baboso. Indiscutible, amigos míos. El ganador y todavía campeón crucero AJ Styles. Y bueno, definitivamente Elimination Chamber es de esos eventos clásicos. Esperados y adorados por los fanáticos del Moniverso. Y por mí también. Y bueno, amigos míos. La acción aquí no se va a detener. Pero antes, hablemos, por supuesto, del tema musical. Que nos estemos robando para usar en este evento. Never Ending Winter. Por supuesto, The On Lab. Oye, este grupo, anda. La verdad es que han sido increíbles. ¿Cuántas canciones no hemos utilizado de ellos? ¿Y cuántas más no me seguiré robando? Soy una rata apestosa. Tú y yo lo sabemos. Pero lo que tienes que saber es que esta canción es espectacular. Y llegó el momento de una lucha por equipos. Los títulos en parejas están aquí. Y por supuesto, Jeff Hardy, Matt Hardy, los chicos Hardy, hay que decirlo, le han dado mucho prestigio a este campeonato. Y si te fijas, la gente está un poco cachonda. Fíjate en los fans. No los puedo culpar. Estos viejos decrépitos encienden cualquier velita. Correcto, correcto. Vean, ese 69 también. La verdad es que estoy en el mod del show de subs, ¿no? Pero bueno, tuve que hacer mis triquitracas, mis mañavis. Ahí, eso. El nalgotas y el ruso comunista. Y ojo, amigos, que están de vueltas. El nalgotas y el ruso comunista. Y que venga la intro. El nalgotas y el ruso comunista. Un par de leyendas en la edición tag team en SmackDown. De hecho, son los primeros campeones en parejas que hemos tenido en SmackDown dentro del MO Universo. Estos señores lo hicieron juntos en la primera temporada. Luego fueron despedidos a principios de la segunda. No manches, no hay respeto para las leyendas vivientes. Y bueno, recientemente hicieron su aparición. Y están seguros que quieren llevarse esos campeonatos y estar en la cima nuevamente. A ver, la verdad es que este es un combate bastante interesante. Sí, definitivamente. Esto es más por peticiones de personas como mi niño bonito, John Pisco, que quería ver de vueltas al nalgotas en el MO Universo. La verdad es que es genial y aquí los tenemos. Y esto ya comienza, amigos. Lucha por parejas normal. Jack Swagger al frente, amigos. Busca derribar enorme suplex alemán con el cual derriba al actual campeón. Vemos que Matt Hardy viene con pelo, bueno, peluche en el estuche por todas partes. Parece un oso. Pero ahí está la calidad de Jeff Hardy, amigos míos. Nuestro actual campeón en parejas, un ex campeón intercontinental, un ex campeón de la WWE. Tiene que aprovechar esa vasta experiencia para ver si puede ayudarle a retener estos campeonatos que tienen consigo. Los han mantenido desde SummerSlam capítulo 200. Yo le voy a los Hardys. Si me descuido a los otros me quitan la chamba. Cierto, cierto, porque tú antes hablabas de los resúmenes semanales de SmackDown y estos señores vinieron a quitarte el trabajo. Ojito que eso podría repetirse. Y cuidado que Jack Swagger termina por sacar a Jeff Hardy. Y va ahora contra Matt. Hay que decirlo en nalgotas y está totalmente agresivo. Trabajo en equipo por parte de los retadores. Oye, qué trabajo tan sucio. Pero bueno, tienen que hacer hasta lo imposible para salir con oro en la cintura. No manches, qué tramposos, sucios, asquerosos. La neta me caen bien. Cuidado que viene Jack Swagger, amigos. Enorme plancha. Al estilo olímpico tiene el remate cargado. ¿Ya valió que Farding? Totalmente, amigos. El bombazo Swagger se hace presente. Busca la cobertura. Vamos a tener nuevos campeones. La cuenta por uno. La cuenta por dos. ¡Buah! Pensé que no llegaría Matt. Ese güey es el héroe de todos los viejos livers. Aquellos que nos gustan bien pichos ancianos. Oye, hay que decirlo. ¿Qué está haciendo el nalgotas? ¿Qué te pasa? ¡Saxo! Matt Hardy intentando él traer la balanza. Un poquito. Ojo levanta. Y derriba a Swagger. Matt Hardy, un excampeón 24-7. Excampeón crucero. Un excampeón en parejas. Bueno, actualmente campeón de hecho. En cada temporada ha sabido lucirse. Y bueno, esta tercera no ha sido la excepción. Y entra el ruso comunista, amigos. Vladimir Kozlov con esa fuerza y ese poder que tiene. Y vean cómo saca terriblemente mal a Matt. Le sacó la chucha. Mejor que le mete el toma cabezazo que se acaba de comer. Hay que decirlo. Cada cosa que los campeones han intentado han sido detenidos por la potencia de los retadores. Aunque bueno, en este punto están agarrando un poquito ahí de ventaja. Ya mufaste al ruso y al nalgón. ¿Qué te pasa? Siempre los echas a perder. Malditos torpedos jotalón. No es necesario que me eches tanta caca. No, ya sé. Pero nace de mi corazón. Te lo regalo. Y ojito que Jeff Hardy viene, amigos. Con el enorme giro del destino. Oye, esta es la oportunidad que estaban esperando. Este es su gran momento. Lo va a levantar. ¿Qué va a hacer? Lo va a rematar nuevamente con el segundo giro del destino. Tú eso, Fate. La cobertura. Ahora van a retener la cuenta por uno. Pero ahí está Jack Swagger. ¿Qué combate tan genial estamos viviendo, amigos? Somos la mejor marca. En es más, da una. Nadie le cabe dudas. Y ahora es Matt Hardy quien lo va a intentar. Lazo y costalazo. Efecto de medio lado. O como lo quieras llamar. El side effect. Y viene Matt Hardy y lo va a poner. Buah. No me lo puedo creer. Va a buscar algo espectacular. Sabe que si quiere triunfar sobre alguien tan grande como el ruso comunista. Tendrá que ser un super giro del destino. Con el cual se va a una victoria en WrestleMania capítulo 84. Cuatro ochenta y cinco. No me acuerdo, creo que ochenta y cuatro. La cuenta viene por uno. La cuenta por dos. La cuenta, la cuenta por tres. Y retienen. Muchas felicidades, amigos míos. Vaya lucha nos han entregado. Pero bueno, al final lograron retener exitosamente los cinturones. Matt Hardy, Jeff Hardy, aún campeones en parejas. ¡Sí! Yo les iba a los vejetes. Qué bueno. Soy el más mejor. Mis predicciones nunca fallan. Pero bueno, amigos, tranquilos. Que no será lo último que veremos del ruso comunista y del nalgotas. Definitivamente. Ahora tocará buscarle retadores en ruta hacia WrestleMania. Está siendo un locurón. Un evento de esos que me gusta. Porque mis predicciones creo que las estoy atinando todas. Pero bueno, dejemos todo a la suerte. Y amigos míos, antes de continuar te invito a que por favor, más bien te ruego, te pido. Que me regales un likecito. Para ti solo es un botón. Pero eso ayuda mucho al contenido. Y es que con la pelea que se nos viene, no es poca cosa pedir todo tu apoyo. Así que vamos a esa pelea callejera. Y es el turno de esta lucha que tiene implicaciones directas de WrestleMania porque tenemos aquí a Gail Kim, la actual campeona del mundo, quien sabemos que ya tiene retadora para ese campeonato, siendo Jade Gargill. La pregunta es, ¿llegará Gail Kim para enfrentarse mano a mano a la gigante morena o será que no? No, más bien tenemos una triple amenaza. ¡La su puta madre! Estoy nomadísima la Gail Kim. Ella sí que es impresionante. Primera campeona femenina de SmackDown. Dos veces tuvo ese título. Ganadora del Royal Rumble. Estelista de WrestleMania. Dos veces campeona de Raw. Y luego dos veces campeona del mundo. Hay que decirlo. Pero tenemos a una mujer que llegó en esta tercera temporada y también ha hecho historia. Ganadora del maletín Money in the Bank. Y ha sido campeona del mundo, robándole el campeonato justamente a Gail Kim en Silver Sunday, donde canjeó ese maletín. Yo creo que nadie quiere ver a la Ronda Rousey ganar. Ya saquen la de aquí. Que se vaya a chillar para otro lado. Bueno, tiene aquí su revancha mandatoria. Y bueno, lo que decimos es que si esta mujer gana, claro, Gail Kim tendría una revancha. Podría ser en Wrestle Mini y convertirse en una triple amenaza. Jade Gargill, Ronda Rousey y Gail Kim. Ese combate también sería increíble. Pero todo depende de lo que ocurra en esta lucha, amigos míos. Sean la gente emocionada. Y es que, claro, no es para menos. Es el Campeonato Mundial de Mujeres. Un título con mucho prestigio. Cinturón que ya tuvo Charlotte Flair en Payback, si no me equivoco. Luego en Money in the Bank lo tuvo Alicia Fox. Luego de ahí, Gail Kim se le arrebató en una lucha de mujer de hierro en Extreme Rules. Pudo haber sido Ronda Rousey cangué su maletín sobre Gail Kim. Pero Gail Kim lo recupera en un gran squash. Bueno, de hecho fue una buena pelea la que nos entregaron en ese momento en el Royal Rumble. Pero bueno, recientemente vimos a Ronda Rousey atacar a Gail Kim. Quiere demostrar que ella es la mujer más mala del planeta. ¡Super Plex! ¡Super Plex! ¡Increíble! ¡Ay, mamá por dios! Es que SmackDown es espectacular. Sin lugar a dudas, esta es una noche importante para Ronda Rousey. Tiene que darlo todo. Oye, y encarándose a la mujer más fuerte que existió en el Moniverso, siendo Gail Kim desde la primera temporada. Sin lugar a dudas, tiene que darlo todo. No puede dejar nada en el tanque. Mejor que deje todo en el refri. Y yo le cuido la comida. ¿Qué? Bueno, ojita, amigos míos, que se arma Gail Kim. Claro, es una pelea callejera. No hay ningún tipo de restricciones que le pego con el palo, Kendall. Aquí, amigos, esto se puede ganar por cuenta de tres, por rendición. O en el momento que el árbitro considere que ninguna de las dos, o bueno, una de las dos, no puede continuar con la batalla, haciendo eso por knockout. Pero bueno, esta es una pelea que va a terminar donde decidan ellas dos. Vean, a base de puños y patadas, sacándose la chucha con tanto odio que existe. No se odien, mejor hagan el amor. Y déjenos ver. No seas puerco, tortas. Ojo, que Gail Kim, la campeona, amigos, se arma con una mesa. Y por su parte, Ronda Rousey se arma con su propia silla. Claro, no hay ningún tipo de restricción, como lo decimos en una pelea callejera. Gail Kim dice, ah, bueno, yo también saco otro objeto que trae un tambo de basura. Increíble. Boa conectó, le tumbó el tambo de basura con la silla y ahora le pega a la campeona, Ronda Rousey, estando probablemente la mejor pelea que le hemos visto en el moniverso. Dando batalla absoluta a la mujer más fuerte. Y ahora intercambian objetos y ella se termina por comer la silla. Ahora Ronda tiene la mesa. Gail Kim tiene el tambo, pero es la retadora quien conecta. Oye, qué peleón tan bueno nos están entregando. Creo que nunca habíamos visto a nadie maltratar así a Gail Kim. Desde el comienzo de la primera temporada ella ha escuachado a Raimundo y todo mundo, siendo una de ellas la propia Ronda Rousey. Y en este día, en Elimination Chamber capítulo 245, podríamos ver algo que nunca ha pasado. Pero bueno, oye, Gail Kim busca la cobertura con ese lazo, la cuenta por uno, la cuenta por dos, la cuenta por tres. Ronda Rousey, creo que no, no fue tu día. Vaya caca, qué decepciones la Ronda Rousey, pero a nadie le sorprende que sea tan mala. El wrestling no es lo suyo, ni en la vida real, ni en el modo universo. Muchas felicidades a la campeona, amigos, esto nos garantiza, por supuesto, que Gail Kim se enfrentará a Jade Cargill en WrestleMania. Y eso sí que me interesa, tío. Buah, qué genial. Como me encanta cuando ocurren cosas que yo quiero sin que yo meta mano, eh. Yo no estoy tocando nada, tú lo estás viendo todo, ¿no? Pero bueno, muchas felicidades a la campeona. Oigan, ojito, que Ronda Rousey quiere hablarle a la gente. Dice que está harta de todos el modo universo porque no, nadie la respalda, ella merece más. No, pero qué está diciendo, se acaba de perder la lucha. Púdranse todos, abandona el modo universo, dice, no puede ser. Pero qué se supone que fue, hizo su renuncia. No, Ronda Rousey, Dios mío, déjalos lloros. No, Ronda Rousey, amigos, se va por su propia voluntad del modo universo. Bueno, al menos tuvo una buena tercera temporada. Bueno, podríamos traerla de vuelta en algún punto. Y prepárense porque llegó el momento. La batalla definitiva. Cámara eliminación por el título universal. Y bueno, amigos, comienzan a desfilar los participantes. Y tenemos al primero, el mejor en el mundo, CM Punk. Un hombre que llegó en Survivor Series en esta tercera temporada al modo universo. Por supuesto fue al rol y al rumbo. No logró llevarse la victoria. Y bueno, con un poquito de lloros, logró convencer a Shawn Michaels de pactar esta cámara de eliminación por el título universal. Y es que, bueno, quiere hacer lo que no ha podido hacer en la vida real. Ser esterarista de Wrestlemania y podría hacerlo aquí. Ojalá que se pelee con alguien para que lo corran. A ver, tampoco le estás pidiendo mucho a CM Punk, ¿eh? Pero bueno, viene para acá el loquillo, amigos. El visionario, revolucionario, ex campeón universal en múltiples ocasiones. Seth freaking Rawlings. Por supuesto que sí. Oye, también sería un gran candidato de ese combate que podía tener contra Andrade. Ah, sí, cierto. No me acordaba que el chaparrito saltamuros había ganado la Royal Rumble. Será el Wrestlemania más humilde. ¿Qué te pasa? No seas grosero. Pero bueno, Seth Rawlings, este güerito privilegiado podría ser historia. Y cuando decimos historia, esa palabra está ligada con Cody Rhodes. El hombre quien está seguro que quiere terminar su historia. Oye, viene de haber derrotado al actual campeón, Aleister Black, en SmackDown. Lo hizo espectacularmente. Sí que lo hizo con ayuda de su mamacita, la Mama Rose, hay que decirlo. Pero bueno, ganar es ganar. No me hables de esa ruca que escucho su nombre y se me paran los pezones. ¿Pero qué te pasa? Y por último, pero no menos importante. Un hombre quien, hay que decirlo, debe estar muy molesto. Hablamos del campeón universal, Aleister Black. Un hombre quien no debe estar nada contento. Ya ha participado dentro de la estructura de la cámara de eliminación. Pero es la primera vez que le toca entrar como campeón. Es un hombre que ha sido campeón de los Estados Unidos. El primero en el universo. El primero en no sentar dos cinturones. El campeonato del 24-7 también lo ha tenido. Ha sido campeón intercontinental. Portador del Mighty Morning The Bank. Invicto al Wrestlemania. Actual campeón universal. Venció Undertaker. Muchísimos logros. Y bueno, si logra triunfar aquí uno más. Que es este Larizard. Wrestlemania podría ocurrir. Maldito Alejandro el Negro. Pero este güerito lo va a vencer. Y bueno, sabemos que los dos que van a ingresar ahora. Bueno, en realidad es que son los que van a iniciar la contienda. Tenemos aquí a la superestreia categoría R-Edge. Un ex campeón universal. Un ganador del torneo Rey del Ringe en la segunda temporada. Edge. El viejo delicioso, viejo wango, viejo sabroso. Como te quiero. Así, arrugaditos y aguados. Me encantan. Jejeje. Oye, yo conozco a cierto pandita al cual le encanta este luchador. Y hablamos de Drew McIntyre. Actual campeón intercontinental. Quien le ha dicho que su misión es unificar campeonatos. Bueno, tres veces campeón intercontinental. Este señor también ha sido campeón de los Estados Unidos. Ganador del torneo Rey del Ringe en la primera temporada. Unificó el título de NXT en esa serie extinta con su título intercontinental. Y por eso cree que esta cámara iluminación podría repetir la hazaña. Oye, podría suceder. La tiene difícil porque va a iniciar la contienda. Pero imposible no es. Hemos visto que ocurren milagros. Y esto ya da inicio rápidamente al frente. Drew McIntyre quien termina por derribar a Edge. Oye, qué curioso. Estos dos señores. Que por cierto, dos ganadores del torneo Rey del Ringe. Pero estos dos hombres hicieron equipo en el último capítulo de SmackDown. Triunfaron. Ah, no, fueron derrotados. Ya me acordé. Pero al final Drew McIntyre fue el mejor parado. Porque él patió a Edge. O sea, luego de que habían hecho equipos lo terminó por traicionar. Pero claro, él está seguro. Su misión es ser campeón. Y vean, arroja a Edge contra el panel. Qué abusivo y macizo. Ojo amigos míos. Carga a Edge. Lo termina por derribar. No, no contra el piso metálico. La cuenta por uno. Pero Edge logra zafarse. Pobrecito. Le va a arruinar la columna. Y vean, levanta a Edge. Y le aplica una especie como de GTS. Pero en las costillas para lastimarlo. Y busca la cobertura. La cuenta por uno. La cuenta por dos amigos. La cuenta por tres. Acaba de eliminar a Edge. Él sabe su misión. Y va al centro del ring. Para que veamos quién va a ser el próximo amigos. Y quién sale. Es Cody Rhodes. La pesadilla americana. Que hay que decirlo. Uy, espérame. Se me está acabando el espacio. Sé que tú no estás para saberlo. Pero han pasado mil cosas. Para intentar impedir que ocurra este evento. Han habido tres mudanzas de por medio. Cambio de ciudad. Ha habido fallas con el internet. No tanto tiempo perdido. Entre capítulo y capítulo. El nuevo universo. Y tan solo ahorita. La grabación del audio se ha detenido. Y se ha corrompido en un par de ocasiones. Yo tengo fe que la vamos a poder recuperar. Espero yo que sí. Ojo rápidamente. Cody Rhodes lleva para atrás. Pero bueno. Ya. Solo nos toca tener fe. Que todo se esté grabando correctamente. A nadie le importa tu vida. Cállate el hocico. Y mejor bésame o aliméntame. Eh, ok. Pero bueno amigos míos. ¿Quién va a ser el siguiente en ser liberados? Todos son totalmente aleatorios. Y viene el mejor en el mundo. CM Punk. Y otro fuerte candidato a llevarse la victoria. Y bueno. Espectacular. Cody Rhodes amigos. Está deteniendo a Drew McIntyre. Pero a mí me viene CM Punk. Y es el que lo va a arribar. Buah. Busca la Anaconda Vice. De la nada. De la nada. Él va a hacer que se rinda a Cody Rhodes. Quiere arruinarle su historia. Dice CM Punk. Si alguien va a esterilizar a WrestleMania. Sería yo. Y nadie me lo va a impedir. Increíble. Y esto le está dando chance a Drew McIntyre. A reposar. El hombre que inició la contienda. El hombre que ya eliminó a Edge. Ahorita está descansando. Creo que es un grave error. Porque es probablemente el hombre más fuerte. Pero ahí está Cody Rhodes. A base de patadas. Se quita encima al mejor en el mundo. Y malditos simiopunks. Y ojo. Qué patada traición que le dan a Cody Rhodes. Algo tiene. Pero Cody Rhodes le regresa a la patada a CM Punk. Algo tiene CM Punk contra Cody. Y no nos hemos enterado. ¿No? Pero bueno. Cody Rhodes lleva y arroja a Drew McIntyre. Amigos. Y el próximo en salir. Ojo que por su parte CM Punk derriba a Cody. Y viene Seth. Freaking Rawlings. Un hombre que ya sabe lo que es el campeón. Y él derriba a CM Punk por su parte. Drew McIntyre aprovecha. Y él se está encargando de Cody Rhodes. Seth Rollins de CM Punk. Amigos. Solo un hombre ha sido eliminado. La contienda va a continuar. Ojo. Ojo. Trabajo en equipo. Entre Seth Rollins y Drew McIntyre. Estamos viendo cosas increíbles. Pero esto ocurre. En combates con mucha gente. Alianzas inesperadas suceden. Toma. Brutal. El DT para Seth Rollins. Oye. De hecho. Dos hombres que justamente hicieron equipo en el capítulo de SmackDown. Y estos sí que ganaron. Pero claro. Seth Rollins traicionó a CM Punk. Entonces. Bueno. Esto es una especie de venganza. ¿Qué evento tan genial? Nos está dando Smash Downs. Definitivamente. Quien quiera discutirlo. No. No tiene argumentos suficientes. No. Y amigos. El último en salir. Bueno. La suerte ha estado de su lado. ¡Qué patadón! Trabajo en equipo. De Seth Rollins y CM Punk contra Cody. Viene Alistair Black. Campeón universal. Temprano en este capítulo. Salir de número 6. Te dio la ventaja. En el caso de Jade Cargill. Fue la última en salir. Y se llevó el triunfo. ¿Podría ser que esto sea un buen augurio para el campeón? Y ojito. Alistair Black le aplica una gran dete a CM Punk. Vaya evento central de un evento de locura amigos. Yo ya sé quién quiero que gane. Ojalá que gane Edge. Eh. Este. Edge ya fue eliminado. Ojo. Que llevan para atrás a CM Punk. Pues que lo vuelvan a meter. ¿Cuál es el pedo? Déjale. Llamo a mi compadre Sean Michaels. Nah. No seas corrupto tío. Aquí puede pasar lo que sea. No manejamos a nadie. Esa es la gracia y la magia. Ojo. Cabezazo al estilo escocés para CM Punk. Drew McIntyre tiene la misión clara frente a sus ojos. Por su parte Cody Rose derribando a Alistair Black. Amigos míos. Oye. ¿Podría ser que lo vuelva a derribar? Qué patadas que se termina por comer Seth Rollins. Y entre las cuerdas. Mira Drew McIntyre tal vez buscaba la Claymore. Pero lo lograron esquivar. Aquí no hay tiempo ni de pestañear. Acción ocurre por todos lados. Cody Rose entre las cuerdas. La Claymore. La Claymore. Pero conectó a CM Punk. Drew McIntyre conectó a CM Punk. Y bueno. Cody Rose acaba de distraerlo. No lo cubrieron. Drew McIntyre pudo eliminar ya CM Punk. Pero no lo hizo. Cody acaba de salvar indirectamente. Al mejor en del mundo. Y Seth Rollins lo termina por sacar. Qué babosos. No se trata de ser amigos. De ser compadres. Mejor déjense de ayudar. Exacto. Exacto. El Tortas es sabio. Sabe cosas. Sí. Por ejemplo. Yo sé que si mezclas cereal con leche. Con una rica hamburguesita. Y la remojas ahí. Va a saber bien rico. De sabroso. Y más si le echas un pedazo de chocolate. No sé. Mejor no sigan los consejos culinarios del Tortas. ¿Qué te pasa? Ni que estuviera hablando del Kamasutra. No. Culinarios es de comida. Ah. De comerse cosas. No. Pues igual que el Kamasutra. Ojo amigos. Trabajo en equipo. Doble garra para Cody Rose por parte de Alistair Black y CM Punk. Cinco hombres. Una oportunidad de ir a WrestleMania. Seth Rollins. La cobertura sobre Cody. La cuenta por uno. La cuenta por dos. La cuenta por tres. La pesadilla americana. Hasta aquí llegó. Fue una arribada de Seth Rollins amigos. Y Cody se nos va. Bueno. A ver cómo le explica a su mami lo que acaba de suceder. Lo van a agarrar a chanclazos y a cinturonazos. Pero bien merecido que se lo tiene. Totalmente. Cualquier descuido. En cualquier momento. Puede ser que te eliminen en una lucha con tantas personas. Y lo que no. No me puedo creer es que Drew McIntyre amigos. Está resistiendo como los campeones. Que enorme amigos. Doble puñalada al frente. Pero CM Punk se lo quita. Buah. Dos hombres. No más bien cuatro hombres. Sumamente cansados. Agotados. Quizá el más fresco es Alistair Black. Pero es el que estaba en la lona hace un momento. Y vean. Seth Rollins acaba de arrojar a Alistair Black. Y viene Drew McIntyre. El Future Shock Tiriti. Doble tirante. Y DDT para CM Punk. Pero Seth Rollins termina por sacarlo. Acaban de volver a salvar a CM Punk. Y Seth Rollins busca arco y flecha. Para él ser quien elimine al campeón. Si logra ser que se rinda. Sería increíble. Esto nos garantizaría que habrá un nuevo campeón en ruta hacia Wrestlemania. Amigos. Se va a rendir. Se va a rendir Alistair Black. Drew McIntyre está buggeadísimo. CM Punk no se mueve. Alistair Black se va a rendir. Arco y flecha. Pero no. Ahí está la fuerza. La tenacidad. El deseo. Las ansias por esterilizar a Wrestlemania. Mindy o Alejandro el Negro. Sí que da mucha inspiración. Yo quiero un hombre así en mi cama. Y vean. Ojo. Seth Rollins aplica una Full Nelson. Increíble. Si o si quiere que se rinda el campeón. Amigos míos. Creo que esta vez no va a poder soportar que Paton se acabe comer Drew McIntyre. Y le van a dar otra pata en las costillas. Se va a rendir Alistair Black. Pero nuevamente se lo quita. ¿Cómo puede resistir tanto amigos míos? Y es que es un tazo dorado. Es verdad. Andrade tiene que estar colgando de su asiento en este punto. Observando la acción. Y ojo. Ojo. Siem Pong ha caído amigos míos. Drew McIntyre llama la poderosa y gloriosa Claymore. Ay mamá por Dios. El símil está en problemas. La cuenta por uno. La cuenta por dos. La cuenta por tres. Otro eliminado. Y es Siem Pong. No puede ser Drew McIntyre amigos. Va a unificar los títulos. Está a punto de hacerlo. Y derriba a Seth Rollins. Y ahora Alistair Black con la... Con la... ¿Cómo se llama? La Black más espectacular. Creo que están trabajando en equipo los más grandes de la lucha. Por supuesto. Vean. Ambos quieren demostrar su calidad. Pero no han eliminado a Seth Rollins. Uy. Casi que aplicaba el Black más. Pero ahora sobre Drew McIntyre. Pero este campeón intercontinental amigos. Está demostrando que es el más poderoso portador de ese cinturón. Y Drew McIntyre levanta y derriba a Seth Rollins. Qué locura amigos. En ruta hacia Wrestlemania cualquiera. O sea puede pasar el Black más. El Black más. Sacado de la nada. De la nada. Cobertura sobre Drew. La cuenta por uno. La cuenta por dos. La cuenta por tres. Buah. Estuvo a nadie conseguirlo. Y esto se define. No puede ser. Va a repetir el castigo amigos. Pero ahora sobre Seth Rollins. Y la cobertura va a ser historia aquí. La cuenta por uno. La cuenta por dos. Y retiene su cinturón. Ay mamá por dos. Qué combatazo. Totalmente. Absolutamente. Pero bueno. Muchas felicidades al ganador amigos míos. Y todavía campeón universal. Unificado. Indiscutible. Indisputable. De la WWE mundial pesado. Alistair Black. Quien sí o sí. 100% amigos. Va a Wrestlemania. Espectacular. Ojo. Un momento. Que no se va a quedar con las ganas. Viene para acá. Nuestro ganador del Royal Rumble. Andrá del ídolo a encarar. Oye. Está eligiendo a Alistair Black entonces. Pero ojo. ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué está pasando? Es Brock. Lesnar. Está de vuelta. ¿Pero por qué ataca? Hostia. Oye. Qué agilidad tiene este señor. Y se pone a bailar. Este señor es locura. Y vean si hasta se cae de la emoción. Y no puede ser amigos. Comienza la Suplex City. No. En el piso. En el piso. Donde la protección es mínima. Nula. Increíble. No. Ya basta. ¿Pero qué está haciendo? Va a destruir a Andrés. ¿Será que le quiere robar su lugar? En Wrestlemania F5. ¿Qué conecta? Y bueno. Viene directo a encarar al campeón. Bueno. Hay historia entre estos señores. Ya que en Summerslam Alistair Black atacó a Brock Lesnar. Y bueno. Por eso pudo canjear su maletín. Y amigos. Los tenemos frente a frente. Dos invictos de Wrestlemania. Y ojo. Ojo. No hay honor en la bestia. Un F5 que conecta. Y se pone a bailar. Y honestamente. En este punto. Lo de Andrade ya es hasta para mí un misterio. Amigos míos. ¿Qué pasará? ¿Será que se queda fuera de Wrestlemania? ¿Prock Lesnar tomará su lugar? ¿Él irá por el tito del mundo? ¿Tendremos una triple amenaza? No sé. Nos tocará observarlo en los próximos capítulos del Modo Universo. Por mi parte no queda más que agradecerte. Y por mi parte no queda más que pedirte que le piques esos cochinos anuncios. Míralos completos. Así nos llega más dinero. ¿Para comprarme una hamburguesita? Bueno. Ese consejo del Tortas sí que me gustó. Muchas gracias amigos míos. Nos veremos en la próxima. Hasta luego.